Hoy Maldigo tu nombre subiendo por el camino real con las trizas de mi legión libertadora Meto espuela en los costillales rajados, atrás suenan disparos Sin pausa ni respiro viene Oribe, el brazo enardecido de Juan Manuel de Rosas Antes amigo, hoy monstruo, el tirano, tu compadre Apenas oigo los tiros allá atrás, llanó los cascos contra el norte salteño Blando me dejo llevar por mi tordillo extenuado por las horas y más horas de galope ininterrumpido Delante de Oribe, sus lanzas, su locura No duermo, no puedo desde que salimos de Salta La fiebre, la náusea en la boca cuarteada, los años No, la vida entera peleando por esta causa ¿Fue solo una? ¿Acaso fue tan nítida, tan luminosa como ahora lo sugiero la nostalgia? Es cruel cuando cae la tarde el ejercicio de la memoria Hola a todos, a todas Soy Matías Estiep, escritor Río Negrino Y esto que acabo de leerles es el comienzo de Lavalle o la cruel memoria Que es mi tercer libro, mi tercera novela Que ahora vamos a presentar brevemente Como les decía, y como les sugiere el nombre La novela trata sobre Juan Lavalle Que es un personaje, si se quiere, un poco oscuro en nuestra historia Yo personalmente lo conocía de una manera muy limitada Principalmente por este hecho tan trágico que protagonizó Que fue el fusilamiento de Dorrego Y fue de manera casual, o mejor dicho causal Que me topé con él en la lectura de ese libro monumental Que es Sobre héroes y tumbas, de Sábato Donde Lavalle es un personaje secundario Es una figura fantasmal, si se quiere Que va sobrevolando ya con su halo de tragedia También bueno, lo que le sucede a los protagonistas Uno de los abuelos de la protagonista Había integrado la legión de Lavalle En el último trecho de su escapada hacia el norte Sobre todo a partir de Jujuy Que es donde Lavalle muere Y a partir de ahí, sus fieles Los integrantes, los últimos integrantes de esta legión Deciden rescatar sus restos Llevarlos a Bolivia para evitar la profanación Que esperaba obviamente en esa época Era común la exhibición de las cabezas de los enemigos En la plaza clavada en un stack Entonces en el relato Aparece esta figura de Lavalle Aparece este final terrible con la descarnadura Incluso de su cuerpo ya corrompido A medio camino entre Jujuy y Bolivia Es que obviamente por el paso del tiempo Y las condiciones climáticas Es que esos restos ya empiezan a pudrirse Entonces uno de los fieles seguidores de Lavalle Decía descarnarlo con un cuchillo Y por eso es que solamente los huesos Son rescatados finalmente en Bolivia Para seguir luego su derrotero Hacia donde descansan hoy Pero esta circunstancia Que para mí era desconocida Me generó una curiosidad De empezar a indagar un poco más En esta figura En quien había sido Juan Lavalle Y a partir de ahí Es donde fue surgiendo el germen Para esta historia Lavalle o la cruel memoria Esta novela Está enfocada en el último tramo De la retirada de Lavalle Luego de sus campañas En el marco de las guerras civiles De su campaña contra Rosas Él finalmente Tiene una derrota En Buenos Aires Empieza en la retirada Hacia el norte En Tucumán Tiene dos batallas Que son Quebracho, Errado y Fama y Ya Con derrotas ya catastróficas Para sus aspiraciones Para sus fuerzas Entonces continúa Ya una retirada Hacia el norte del país Ya encarando Hacia la zona de Jujuy Que era el último bastión De los unitarios Y en uno de los Bueno, la parada Entre ambos extremos Era Salta Y es entre Salta y Jujuy En ese último trecho De su escapada De su vida También porque en San Salta y Jujuy Donde él va a encontrar la muerte Que la novela está ambientada temporalmente Pero eso también no es relativo ¿Por qué? Porque en este último trecho Ya enfermo Ya desgastado Por el tiempo Por las campañas Por los insabores Por las ingratitudes Que él siente Que ha sufrido Es que Lavalle En ese presente Acotado En ese presente limitado Que está transcurriendo Es que empieza A recordar O a rememorar O tal vez A reinventar su vida Que de hecho En algún momento Él lo menciona así Que tal vez Se permite Reinventar su vida Y esto también Es una brecha Por la cual Entra la ficción ¿No? Porque esto no es una novela Con un afán Historicista Figuroso Sino que Es una ficción histórica Lo que busca es el verosímil Lo que pudo haber sido No es un libro de historia Sino que es una novela Entonces En este tránsito Es que él empieza A dialogar Con las voces De su ayer Y esto es a partir De una circunstancia Que es propia De su vida Histórica O que Creo que fue Uno de los Puntales En los cuales Se basó En la escritura De esta novela Que es La polaridad De los vínculos De Lavalle Lavalle tal vez En su persona En su devenir Vincular En su devenir Histórico Vital Es también Muy argentino Muy propio De su tiempo Y también De otros tiempos Él Tuvo vínculos Humanos Muy fuertes Que luego En cercanía En afecto En amor Que luego terminan Con el correr De los tiempos Del tiempo Con el correr Del crecimiento Del encono Que en aquel tiempo Fue muy efervescente Es que empiezan A generarse Los distanciamientos Y esos vínculos Van migrando Hacia el otro extremo Entre estos vínculos Por ejemplo Está San Martín Que fue el mentor El maestro De Lavalle Lavalle fue uno De sus granaderos Más destacados Incluso en algún momento El propio Sarmiento Menciona El coraje Romanesco De Lavalle Era famoso Por su arrojo En combate Fue conocido Incluso como La primera espada Del libertador Y Con el correr Del tiempo Esta relación Tanto respeto De tanta estima Más allá Que cruzada Obviamente Por la verticalidad O por Los Dogmas De la vida militar Es que Va migrando Hacia Un encono Entre dos Dos extranjeros Si se quiere San Martín Ya en la época Crepuscular De su vida Ya en Francia Ya Este Padeciendo Seguramente Todo lo que implica El exilio Este En cambio Lavalle todavía Pisando un solo Argentino Pero Él sintiéndose Ya un extranjero En su propia patria Ya sintiéndose Despreciado Y entonces Es que La voz de San Martín También aparece De alguna manera Y él A interpelarlo Y él Aún dentro De algún Margen De respeto Porque es La única figura A la que Trata de usted Pero Sin embargo En esta En esta Escapada En Nortel Se permite También Este Cuestionarle O Hacerle Este Reproches O incluso Bueno Sufrir Seguramente Lo que esta voz Le dice O lo que es La fiebre O lo que es La reinvención De ese vínculo Que en algún momento Fue Tan importante Para él Otro de los vínculos Bueno Conocido Es La La Enamistad O la polaridad Con Rosas Que fue La figura Más Más potente En términos Políticos De aquel tiempo El restaurador De las leyes Y Lavalle Contándose Entre Los más destacados Opositores A la figura De Rosas Pero lo que por ahí No está muy conocido Es que ellos En su juventud Fueron También muy amigos Fueron muy cercanos Fueron casi hermanos De hecho Se dice que ambos Fueron Amamantados En algún momento Por La madre de Rosas Con lo cual Esto los convertía En una suerte De Parientes Entre comillas Y así En esta En esta infancia En esta juventud Compartida Con Obviamente Los anhelos Los sueños Los deseos Para cuando Llegara La adultez Y más En un momento Donde el país Estaba naciendo Es que En algún punto Ellos terminan Enfrentados Y terminan Enfrentados Mortalmente Y prueba De ello Es este fragmento Cortito Que voy a Pasar a leer Ahora Y que dice Así Encima Del gauchaje Amontonado Vi las caras Curtidas El gesto Que pretendía Fiereza Vi los ojos De algunos Y entendí Y bajé El primer Sablazo A un paisano Que Tieso Y con la boca Abierta Miraba Encandilado La hoja Que lo terminó Aullaron Los miserables Cuando los pisoteó La caballería Cuando sus lanzas De palo Y esas espadas Viejas No pudieron El miedo Si Las batallas De la independencia Eran noticia Y fantasía En todo el territorio De las provincias Unidas Y la paisanada Sabía Y lo que no sabía Lo imaginaba El miedo Clavado en la cabeza Y el corazón Al costado Se levantó Polvareda Supuso una emboscada Pero con qué Si los paisanos Vivían desesperados Eran indios A caballo Que venían Para entreverarse Tropa mía Los encaró Desdeñosa De las lanzas Y les rompió la línea A la distancia Había el líder De la montonera India Tu uniforme Con vivos rojos Y charreteras Que, sabía Eran de coronel Todavía más Perirrojo Bajo semejante sol Recio Corajudo Para intentar Batirte solo Contra cinco jinetes Antes de unirte Prudente A la retirada De los tuyos Me habrás buscado Juan Manuel Te vi En la cerrona A un costado Del entrevero Grande Vos Contra los cinco Y quise que te achuraran A sablazos Y enseguida Quise también Que te impusieras Indomable Imposible Que tu lanza Los tumbara a todos Como si hubieran sido Ingleses En el barro perdido De Buenos Aires Como si aún fuéramos Lo que fuimos Dolores Correas Es también Otra presencia fuerte En la vida de la Valle Dolores Correas Fue su esposa En el comienzo Del vínculo Entre ambos Fue Un amor de juventud Se conocieron Muy jóvenes En Mendoza Cuando La Valle Estaba En los aprestos De lo que fue La campaña De San Martín Hacia Chile Que formó parte De esa De esa Gesta Y En esta En esta partida De la Valle Con San Martín Es cuando empieza A abrirse La distancia Entre ambos Y es Esta distancia Y esta lejanía Y este silencio Que empieza a crecer Como una hiedra Entre los dos Que El vínculo Que Comenzó Con Amor Y con pasión Termina Degenerando Hacia Este El silencio La oscuridad El vacío Prueba de ello También Es Este pequeño fragmento Que también voy a leer Sabías Sabías Dolores No hizo falta Explicarte Habrá sido El tono Cierta inflexión Alguna mueca Delatora Habrá sido Ahora sé Que entre mis brazos Aventuraban las formas Las causas De mi designación Peor Las consecuencias Y derramamientos Que esas causas Iban a desencadenar Temblaste Temblaste Cuando te levanté En brazos Rumbo a la pieza El lecho Tu vestido Por el piso Las enaguas Desgarradas En los afanes De esta misma sed Rotas Como estos harapos Que me cubren Las llagas Las quemaduras Para qué Recordar Pero cómo evitarlo Cómo borrar Esos roces Las procasidades Que nos desarrajamos Al oído Y que así Cateaban como espuelas Nosotros O eso En lo que nos habíamos Convertido En esa penumbra Y ese cuarto Cómo olvidar El lagrimeo Que quería Descolgarse De tus ojos Que ya se nublaban Ya resbalaban Detrás del párpado Y entonces Los gritos Y las uñas Y ese milagro Y la paz Blanda Húmeda Feliz Tan nítida La memoria Tan clara Y tan cruel Cuando escarba En la ausencia Los jarasca Podrida Los pedregullos Lo que fue Y ya no es Y en este Devenir De vínculos Este Que fueron Cercanos Que fueron Fuertes Y que terminan Siendo Opuestos Es que Una figura Obviamente Infaltable Es la de Dorrego Que No es nombrado Por la valla En ningún momento De la novela Salvo al final Cuando la valla Mismo también Ya está Herido de muerte Y entonces Cuando Termina De cerrar La rememoración Exacta De lo que fue El momento En el cual Lavalle Decide Terminar Con la vida De Dorrego Dorrego había caído Prisionero de él En algún momento De las escaramuzas Y los combates En el territorio De la provincia De Buenos Aires Lavalle Ya lo había Depuesto Y en el afán De terminar De terminar Con él Es que Sale a Perseguirlo Y en algún momento Por casualidad O mejor dicho Causalidad Es que Dorrego cae Prisionero Le es entregado A la valla Y la valla Decide Terminar Con la vida De él Y a raíz De este De este momento De esta decisión Tan clásica Es que La voz O la presencia De Dorrego Fantasmal No nombrado Es A pesar de esto Constante En La interpelación Que sufre Lavalle Por parte De estos Vínculos De estos afectos Del pasado Que vienen A cuestionarlo O vienen A enfrentarlo En el interín Que él va Desde Salta A Jujuy A encontrar Su muerte A encontrar Este posterior Rescate Dramático De sus restos Con descarnadura Incluida Y es así Que Ya herido De muerte Lavalle Dice Me escucho decir Que las tropas Formen atrás De la capilla Delante de ellos Que sea fusilado Que esta orden Se cumpla Enseguida Elías Se cuadra Y sale rápido Por el ventanal Me encierro En la pieza Cruje la cama Debajo de mí La cara Contra la almohada Caliente Mojada El silencio Mentiroso De la casa Los patios Circundantes Hasta que puedo Escuchar a Elías Afuera Apenas un grito Tenue Y difuso Pero sé Que ya transmite La orden Marchar Y formar Y fusilarte Ex gobernador Alguien golpea La puerta La Madrid Ocupa Casi el ancho Del marco Y dice Sombrío Voy a acompañar Al coronel Dorrego En sus últimos momentos No pregunta Me informa A mí General de la nación Héroe de la independencia León de Río Bamba La Madrid Coronel ejemplar Áspero Corajudo Como pocos Que de súbito Desdeña La obediencia Y la verticalidad Dogmas Que han regido Nuestras vidas Cuidado Con las consecuencias Dijiste hace un rato Digo Haga lo que le parezca Escucho Los pasos En el pasillo Los gones Del ventanal Esa puerta Ventana Que se cierra El silencio Restaurado Sus manchas mínimas Ríos débiles De hombres Que se mueven Un ladrido Un relincho Filtrándose Por los requisos De los postigos Y las juntas Del cristal Pronto Se hace silencio Ya comenzaron A obedecer Con el reloj De cadena Calculo Las estaciones Del martirio Cada una Hasta que mi orden Se cumpla Y te fusilen Nadie sabrá Nunca Que sobre la almohada Vuelve El sangrante Cristo De la iglesia Parroquial De Mendoza Ese que nos Contempló Dolores Desde la cruz Donde lo clavaron A martillazos Mientras En la pared Relampaguea Ese otro Cristo Con la corona De espinas Los huesos Previsiblemente Partidos La agonía Tallada En los ojos Ante el atrio Repleto De unitarios Quiero que la rájaga Te rompa Y te termine Marchás Hacia tu calvario Rodeado de hombres Obligados por la jerarquía Enrolados por el hambre O la leva Sin cultura Que te escrutan Con una mezcla De respeto Y temor reverencial Gajos de la plebe De paisanos Y sirvientes Que quisiste consentir Loco Insano Delirante Como en guayabos Cuando dijiste Que íbamos a ir para adelante Contra el enemigo enorme Y creí ciego En tu mando Y tu pasión Algún paisano Algún gaucho A la sombra Quizás con una guitarra rotosa Verá pasar Ese cortejo en vida Y levantará una mano Con cicatrices De cuchillo Para saludarte a vos A su gobernador Pesada la mano Sombrío el gaucho Borracho Apostaría Miro el reloj De cadena Bajo el cristal Apenas raspado Y ya intuyo La formación morosa Del pelotón Vos Embarado Tan solo De frente a los fusiles Y a tu eterno presente Altivo Buscándoles Los ojos a los tiradores A algunos Porque ya no te queda tiempo Mientras el sacerdote Reza algo Que ya no entendés Porque las palabras Ya no sirven Lo sé muy bien La Madrid Te pone una manasa En el hombro Sobre las charreteras Se abrazan los dos Por última vez Sin hablarse No hace falta Me contarán luego Que le entregaste Tu chaqueta Deslucida de coronel A la Madrid Y que de tu boca Sale un nombre Sereno Ángela La Madrid Siente y toca Los remiendos La tela tibia Y olorosa Con sus manos gruesas No sabrás nunca Que esa chaqueta tuya Será una cadena Para ella Para tu Ángela Hasta el día En que terminen De disolverse Tu voz Tu olor Tu manera De abrazarla Y entonces Vuelvan a ser Tela gruesa Y una mujer libre El silencio Abrumador De afuera Inunda la pieza La estancia Este patio El país Están por fusilar A un coronel Que fue gobernador Y capitán general De la provincia Y además No entendibles En una lengua muerta Y una voz Me susurra Así gritaban Los azorotes Emplumados Mi soldadito Cuando levantaban El cuchillo De obsidiana Antes del sacrificio Preparar Apuntar ¿Cómo llegué A esta muerte Que me apura Tirado En un patio De Jujuy La luna Damasita La casa Que viene corriendo Los parrales Pelados De este patio Todo se borra El sueño Ya es Una tentación Irrenunciable Estiro Una mano Temblorosa Y mojada Hacia la casa Hacia vos Perforado Por la última Definitiva Palabra Que gritó De Elía Y yo murmuré Contra la almohada Contra esta luna Final de Jujuy Busco la mano De Damasa Su pistola Humeante Pero encuentro Los dedos largos Helados La brillosa Sombra que crece Y entonces digo Sangriento Tu nombre La novela Continúa Hay otro capítulo Que dice después Que es ya En tercera persona Es el tránsito El rescate De los restos Todavía Con la persecución Incansable De Oribe Hacia Bolivia Y hay un último capítulo Que se llama Mañana Que es Cuando Veinte años después José Esteban Pedernera Que fue El segundo De la valle Hasta el momento En el cual Sucede La muerte De él Y quien encabeza Y toma la decisión Y encabeza El rescate De los restos Jujuy de arriba Hacia Bolivia Quien Quien Una vez ya Vicepresidente Y presidente De la nación Ante la renuncia De Arqui Quien Bueno Vuelve a rememorar Algunas cuestiones Que hacen Aquellos tiempos En los cuales Él Compartió Vida La muerte Pasión Con Juan la valle Quiero Agradecer A todos A todas A la organización De la feria Los invito A Continuar la lectura De esta De esta obra Y también A seguir disfrutando De esta feria Del libro De Ushuaí Gracias Y Espero verlos pronto